hola verónica buenas tardes gracias por aquí con nosotros no muchas de nada contestando nuestras preguntas será cortito pero bueno muchas gracias a ver cómo te iniciaste en la cocina y qué te inspiró para convertirte en chef si nos puedes contar pues a ver yo empecé a cocinar realmente cuando me fui a vivir a madrid no de esto que te vas de casa y te independizas y dos días tienes que buscarte las las habichuelas y empecé cocinando un poco por supervivencia pero poco a poco me fui como metiendo más en el mundo también de la nutrición y como a interesar más por el tema entonces pues empecé a dar cuenta de que me de que me encantaba y no sólo me gustaba sino que más se me daba bien aún siendo totalmente una principiante y una tal sentía como que absorbía rápido los conocimientos y se me daba bien aplicarlos y crear nuevos platos y luego el tema de convertirme en chef obviamente cuando empecé a cocinar con 18 años nunca lo había contemplado nunca se me había pasado por la cabeza yo estudié periodismo me dedicaba a otra cosa totalmente diferente pero sí que cuando empecé a avanzar y a tener otros trabajos estaba ya trabajando de directora de arte en una agencia de public tenía un trabajo muy creativo al final me dedicaba a pensar campañas de publicidad y estábamos pues todo el rato como en medio de procesos creativos muy interesantes y muy guays y de alguna forma en paralelo mi pasión por la cocina fue incrementando fue aumentando y no sé sentí como que esos dos mundos se podían fusionar que la cocina también tiene mucho de creatividad y bueno la pandemia fue ahí como un punto de inflexión de estar un poco harta de mi trabajo y querer hacer un cambio y no sé pensé como que ahí podía haber algo y fui a por ello a full bueno y tras participar en masterchef cómo crees que ha cambiado tu vida y cuáles son a partir de ahí tus planes de futuro pues a ver masterchef te cambia la vida en el sentido en que dejas tu profesión de siempre no yo dejé mi trabajo para dedicarme full a la cocina y gracias a que llegué como muy lejos en el programa pues al final tienes una visibilidad y una audiencia que no tendrías de otra forma y eso te permite alguna pues dar el salto y más sobre seguro sin tirarte demasiado a la piscina más allá de eso luego tú tienes que trabajarte lo por tu cuenta y esforzarte y demostrar qué es lo que quieres hacer y qué es lo que te gusta entonces partiendo de todo eso te cambia la vida en ese sentido que te permite dedicarte a la cocina si es lo que realmente quieres y en mi caso ha sido 100% así y luego planes de futuro pues de momento estoy muy centrada en mis prácticas obligatorias del máster acabo de terminar un máster en el basculinari center que es el premio de masterchef y ahora tengo unas prácticas obligatorias que las haré en barcelona en un proyecto de cocina muy interesante y muy guay y luego bueno seguir trabajando en mis redes sociales que crear contenido luego hago también pues eventos para marcas caterings etcétera y la idea es cuando vuelva a madrid en agosto pues ya volver a casa tranquila pensar bien qué quiero hacer hacia dónde quiero ir pero 100% me gustaría abrir algo físico donde poder compartir mi cocina aunque todavía no tiene forma concreta muy bien y de todos los platos que has hecho que ahora han sido muchísimos cuál es tu favorito y por qué pues a ver realmente yo creo no tengo un favorito además siempre hago cosas nuevas y distintas me cuesta mucho repetir es como que me aburre repetir pero si tengo que elegir unos yo creo que serían los de la final de masterchef al final ese día fue como súper clave en mi vida es como un hito que voy a recordar siempre y el menú que creé para esa final que era un menú inspirado pues en mis raíces en sitios donde he crecido y que me gustan tipo arriba de sella y tal no sé siento que fue una creación súper interesante que la creé yo desde cero todas las recetas todas las ideas y me quedaría con con esos tres platos que básicamente era un entrante de guisantes lágrima y angulas de palato principal teníamos un bogavante con gelé de sidra bizcochos y fón de corales bueno cosas muy relacionadas con el cantábrico y de postre un postre otoñal de chocolate calabaza abatonca muy interesante qué buena pinta y en algún momento imaginaste que llegarías tan lejos en la vida un masterchef en masterchef digamos bueno masterchef sí no a ver al principio no porque al principio eres una más y somos 16 y todos tenemos la misma probabilidad no de poder ganar o de poder quedar segundos terceros lo que sea pero sí que a medida que va avanzando el programa pues va a aclarar que tú quedaste segunda a perdón si yo que de segunda pero al empezar el programa es lo que digo que te pierdes un poco más entre la masa y no no sabes tienes muchas dudas de hasta dónde voy a poder llegar hasta dónde seré capaz pero a medida que avanza el programa vas cogiendo confianza en ti misma vas viendo que superas las pruebas con éxito algunas no todas y bueno y te ves como más capaz y preparada y no nunca habría dicho que iba a quedar segunda pero sí que me veía como del final sabes tipo de sexto para arriba bueno pues genial pues muchas gracias por contestar a nuestras preguntas y darnos tu tiempo bueno